Hola, soy Rocío Banquels y ahorita, ahorita viernes, voy a estar en Punto de Vista con Don Chu. Bienvenidos amiguitos, nuevamente, Punto de Vista con Don Chu y nos vestimos de pláceme. No, 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 ¿cómo creen? Alfombra roja, vi aquí afuera del edificio. Hoy, aquí está, ante nosotros, una gran voz, una gran actriz, una gran diosa, aquí está Rocío Banquels. Rocío Banquels, cantante y actriz mexicana nacida en Monterrey, Nuevo León. Es hija del actor y director Rafael Banquels y de la actriz Dina de Marco. Comenzó su vida artística desde muy niña hasta lograr hoy en día ser una de las actrices más reconocidas en teatro y televisión. Amante de México, de los animales y de su familia, ha interpretado temas musicales desde balada pop y ranchero. Recientemente participó en el espectáculo Grandiosas y Voces Divinas, de lo cual nos viene a platicar. Ella es Rocío Banquels. Regresamos contigo, Don Chu. Rocío. Hola. Una diosa. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Bienvenida a este programa. Muchas gracias. Gracias a ti por responder, por venir aquí. ¿Cómo has estado? Padrísimo, muy bien. Disfrutando las maravillas que te da la vida. Y cada despertada de mi vida es maravilloso porque cuando pasan los años aprendes a apreciar más lo que la vida te brinda, ¿no? Y a ver las cosas bonitas. Y tengo al lado personas que me hacen ver cosas muy bonitas. Tienes toda la razón en lo que es porque a lo largo de tu historia, pues ahora sí que has tenido altas y bajas, tanto arriba y abajo del escenario. Pero pues ahora sí que como diría ya que el destripador, vámonos por partes. Así es. Por la gran mala de México, una de las trampas malas de México. En 1979 me llegó mi personaje de mala más importante. Los ricos también lloran. Los ricos también lloran. De familia, de actores. ¿Cómo fue tu primera sensación de que decir, voy a subir y voy a hacer lo que hacen mis papás? Mi primer gran pleito en mi vida a los 12 años fue con mi papá porque él no quería que yo fuera actriz. Me dijo, no, 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 para nada. Tú no sirves para eso. Se prestó el cosmos, Dios, todo se juntó. Mi papá era productor, director y actor y montó una obra que se llamaba Los Años Imposibles, en el cual estaba mi hermana Silvia Pasquel. Debutaba Gonzalo Vega, en Paz Descanse. Juanito Peláez, en Paz Descanse. Kiki Herrera Calles, en Paz Descanse. Y necesitaban una niña, precisamente de miedo. Le rogué, le supliqué, minqué, grité, patalé hasta que logré que me hiciera la prueba. Me hizo ir como 7, 8 veces a probarme. A la novena vez ya no me pude decir que no. Cuando debuté, mi papá creyó, dijo, no, ella no lo va a lograr porque se va a poner muy nerviosa. Como un pez en el agua. Porque pues toda la vida lo vi. Ensayaban en mi casa y conocí y crecí con los grandes. La televisión actual se lo deben a los grandes. Claro que se hacía mejor tele antes que ahora. Eran verdaderos actores. Fue tan familiar, tan mío, que parecía que lo había hecho toda mi vida. Yo soy una actriz que todos los días vuelve a empezar. Porque cada escenario es nuevo. Cada público es diferente. Y aunque digas lo mismo y cantes lo mismo, la reacción del público es tan distinto que te lo hace ser primera vez cada vez que lo hago. Pero además yo soy una villana muy medida. Porque tuve un gran padre director que me envidió. El villano siempre puede caer en el fanfarrón, en el chiste. Una cosa es sacarle la sonrisa de, hijo, esta actima la es. Y una cosa es que te hagan reír porque dices, y ahora voy a matar a Don Chum. Yo siento que el actor nace, el cantante nace y se pule. Tú no puedes ir a la farmacia y decir, denme cinco pesos de voz. El actor nace con talento o no nace. No se hace. Eso es mentira. Naces y después te pules y te haces. Hoy día hemos visto también muchos comportamientos de los hombres hacia las mujeres. La violencia continúa, siguen los asesinatos. Actualmente ya se han generado leyes para cuidar a la mujer. Que si los camiones rosas, que si los vagones del metro. Que si ya no le puedes decir ni mirar a una persona de tal o tal manera. Como hoy día, en el deber ser. ¿Qué es lo que deben de empezar a caer en cuenta los hombres para respetar a las mujeres? Más bien, ¿qué es lo que tenemos que hacer las mujeres para que los hombres nos respeten? Respetarnos a nosotras mismas. Valorarnos a nosotras mismas. La mujer siempre ha sido tratada con mucha impunidad toda la vida. Esas grandes guerreras de esa época que lograron a través de golpes y de arrestos. Y te estoy hablando de los años 20. Que las mujeres empezaron a luchar por lograr ser valoradas y que tuvieran el derecho al voto. Muchas murieron en esa lucha y lograron que la mujer votara. Sin embargo, siempre hemos sido el símbolo marginado. El símbolo que tiene que ir detrás del hombre. Hay mujeres que actualmente les pega el hombre y las defiendes y te dicen ¿Qué? Es mi marido. ¿No? No, señoras, no. Aunque sea tu marido, si tu marido te forza a tener una relación sexual, es violación. Porque la relación sexual es de dos. Los dos tienen que estar de acuerdo para llegar a la cama. Los dos tienen que estar de acuerdo para hacer el amor. No para ser obligadas a tener relación porque es mi obligación como mujer porque estoy casada con él. No. Parte muy importante somos las mujeres en nuestras decisiones. Toda mi vida mi mamá dijo, la mujer permite llegar al hombre hasta donde uno quiere. Todos los hombres vienen de una mujer. Sí, el hombre tiene una participación sumamente importante y rica, definitivo. Pero nada más engendran. Uno los trae adentro. Las hormonas de nosotras es las que nos enloquecen porque tienes un ser vivo. Es maravilloso y es lo más grande y lo agradezco a Dios el hecho de haber nacido mujer porque provee la maravilla de poder ser madre y traer un ser humano al mundo. Pero yo creo que la mujer es la que tiene que decirle al hombre y educar al hombre. Y al primer golpe, pero como están enamoradas, vuelven a caer. Y el hombre va a volver a pegar o va a volver a violar. Gracias a Dios las leyes han cambiado. La ley apoya mucho a la mujer porque también no es justo que vivas con tu marido 30, 40 años y de repente el hombre llega una joven y te lo quite y la mujer pierda todo. Yo creo que esos 30, 40 años que esa mujer dio, pues se merece una recompensa ya que perdió su media naranja, ¿no? Espero que sí se aplique porque una cosa es que cambien las leyes y otra cosa es que las apliquen. Pero ha cambiado mucho y ha sido a favor de la mujer. Esto de los autobuses rosas, pues qué padre porque todavía el bestia hombre, con todo el respeto, porque evidentemente yo admiro, respeto y me encanta el sexo masculino. Pero sí hay hombres que, como yo se lo dije un día a mi hijo, el traer eso ahí, o sea, el sexo masculino, no es ser hombre. La palabra hombre, caballero, es de aquí hasta la punta del pie. No nada más es traer eso, ¿eh? La palabra caballero, la palabra hombre, abarca muchas cosas. Sí es importante que nosotras mujeres nos valoremos, que nuestra estima esté acá, arriba. ¿Cómo pretendo que tu hombre me ames a mí si yo no me amo a mí misma? ¿Cómo pretendo que mis hijos me amen si yo no me amo? Si yo no me respeto a mí misma, si yo falto el respeto en mi casa. Si yo permito que el hombre me pegue delante de mis hijos y vuelvo con él, aunque sea el padre de mis hijos. No tiene ningún derecho a tocarme. Mi padre a mí nunca me tocó, nunca me pegó, nunca nos pegó. Fuimos seis hijos, ¿no? Todo fue diálogo, respeto. Él me respetó como hija y, a su vez, yo crecí respetando, admirando y amando a ese hombre, a esa imagen masculina que tuve la fortuna de tener. Y es lo que yo trato de enseñarle a mi hijo, ¿no? Entonces, mientras la mujer no se valore, el hombre no nos va a valorar. ¿Cómo estuvo la experiencia de volver a cantar con todas estas mujeres llamadas grandiosas? Fíjate que para mí fue una experiencia preciosa conocerlas, porque las conoces. A Dulce la conozco hace muchos años, pero el trabajar en un escenario, el convivir mientras estamos creando ese espectáculo, te hace conocer a las personas mejor, ¿no? Fue de verdad muy bonito. Me entusiasmó muchísimo, aunque hubieron sus cositas. Poner de acuerdo a cinco viejas, ¿no? Viejas en el sentido de mujeres, no por viejas, porque somos mayores pero jóvenes. Pero estar con ellas fue fantástico. Fue gozarlas en el escenario. Artistas que yo admiraba, admiro y respeto. Y compartir con ellas momentos muy padres, ¿no? Muy padres, su público, el público de cada una. Conquistar al público de las demás y que también te aplaudieran. Fue muy bonito. Fue una experiencia muy padre, como ahora la estoy viviendo con voces divinas, que ha sido uno de los eventos más hermosos que he tenido, porque sí verdaderamente tengo una amistad con María del Sol, de muchos años. Y con Ana Cire, tengo mi historia con cada una de ellas, ¿me entiendes? También estar en un evento con tus amigas, 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 te lo hace como estar ahorita en una charla padre, como si estuviéramos en la sala de la casa de tuya o la mía o la de ustedes. Y ser nosotras, sin ningún disfraz. Y se hizo así como un evento en Tijuana, que lo agradezco muchísimo. Con la gente que nos ve de Tijuana, cómo nos trató y fue tan bonito y además fue sinfónico. Entonces fue muy distinto a lo que era Grandiosas, ¿no? Y tanto Grandiosas como Voces Divinas ha sido fantástico. A todas y cada una de ellas recordé el por qué, las admiré y las admiré más, porque tenerlas en vivo y a todo color. Al lado tuyo, dices, compartir un escenario con estas grandes, pues es un placer y es verdaderamente un orgasmo de placer y maravilla. Ahí lo tienen amiguitos, ¿cómo la vieron? Esta grandiosa sencillez, inteligencia, belleza y mucha fuerza. Rocío, muchísimas, muchísimas gracias. Mamá, Rocío, ¿qué es? Qué divina entrevista. Te felicito, te felicito por tu programa y espero que esto, que empezó así, que ya va así, que sea así, así, vas a llegar muy lejos. Eres sensacional, genial y único. Muchas gracias. A tu mami, saludos. Y a todos los que nos ven a través de Punto de Vista con Don Chu. Gracias. Y esto fue Punto de Vista con Don Chu. Nos vemos la próxima. Chau.